Evo, ¿cómo estás? Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Gracias. Excelente y bienvenido a este estudio. Excelente, excelente estudio. Mira, esto es una magia, porque aquí sabes que no estamos exactamente en este lugar de esta fotografía, pero aquí vamos a poner una presentación que yo he tenido la oportunidad de verla en vivo y no podía perder la oportunidad también de disfrutarla también grabada. Amor y Miel. Háblanos un poquito de Amor y Miel. Amor y Miel. Amor y Miel es un emprendimiento que nace en el 2015. Llega aquí a Caracas en el 2020 y, bueno, llega para posicionarse con un emprendimiento muy hermoso que es la distribución de miel, pero miel 100% pura. Uno de nuestros eslogan es que nosotros no vendemos miel, sino garantía de pureza. Eso fue lo que vinimos a traerle a este hermoso pueblo caraqueño. Perfecto. Vamos a ir entonces viajando y pasando por unas ideas que de verdad me gustaría que nos fuésemos quedando en cada una de ellas un ratico para ir armando todo nuestro concepto de este emprendimiento que es tan especial como lo es Amor y Miel. Y entonces aquí tenemos por qué hablamos, date cuenta, miel con un toque especial y por qué esta miel, a diferencia del concepto de miel que tenemos. Claro, claro. Nosotros desde Amor y Miel queremos ir más allá, ¿sí? El emprendimiento viene no solo en la distribución de miel, sino en darle valores agregados al tema de la miel. Por eso nosotros trabajamos primero que nada con lo que es la miel monofloral. Amor y Miel ofrece una miel monofloral primero que nada 100% pura, ¿sí? Tenemos una garantía, una cantidad de apicultores que están vinculados a la empresa y con muchos años ya de relaciones comerciales con ellos que nos permiten inclusive captar miel y nosotros mismos como productores de miel poder ofrecer una miel no solo 100% pura, sino con el valor agregado de que sea monofloral. Así como en otros países europeos podemos garantizar una miel de flor de mango específica o una miel de flor de mastranto, una miel de flor de yopo, que pues nos vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Qué bueno. Mira, es importante en todo esto de la apicultura, date cuenta que expresamente aquí aparecen estas abejitas aquí, apicultura honesta. Cuando hablamos de apicultura honesta, ¿qué mensaje podemos recibir? ¿Qué es lo importante de que sea honesta y no, como estamos hablando, una miel falsa? Claro, fíjate, lo que pasa es que la miel es uno de los productos más falsificados del mundo, ¿sí? Y nos enfrentamos a esa realidad. Amor y Miel tiene como objetivo que todo aquel consumidor de miel que vaya a cualquiera de los establecimientos, de las redes de supermercado, cuando se enfrente a un envase de productos Amor y Miel, tenga sobre todo la garantía de que es una miel 100% pura. Y bueno, tenemos un compromiso con eso. Tenemos años, mi padre tiene ya más de 35 años trabajando en la apicultura, y nos hemos basado justamente en eso. Trabajamos también con el tema ambiental y lo que es la trazabilidad. Somos la primera empresa que ofrece una trazabilidad de nuestra miel. Es decir, que esa honestidad está garantizada en la tecnología que vamos a hablar ahorita. Claro, fíjate, Roberto, cuando cualquier consumidor de nuestra miel, de productos Amor y Miel, ve por la parte de atrás en su etiqueta, va a salir lo que es un código de lote. En ese código de lote tú puedes verificar a través de nuestra página web, introduciendo en uno de los links que tenemos, qué apicultores estuvieron involucrados. O sea, qué apicultor sacó la miel. ¿En qué zona están los apiarios de donde viene tu miel? ¿De qué flor es tu miel? Si es de yopo, si es de mango, si es de mastranto, si es de acacia, si es del estaban suategui. Están con los apicultores. Puedes ver un video donde el apicultor expresa, yo soy un apicultor, estamos en esta zona, ofrecemos este tipo de miel, y sobre todo el lugar donde extrae la miel. Todo eso con un código de lote. Ejemplo, L095, dependiendo de la corrida que estemos haciendo, usted como consumidor, usted como inversionista, puede meterse, meter ese código de lote y ver todos los detalles desde el proceso de extracción, desde la colmena hasta el momento en que está despachada y usted la adquiere en un supermercado. Excelente. La magia. ¿Qué magia está aquí en Amor y Miel? Sí, bueno, cuando hablamos de la magia de Amor y Miel, hablamos es de todo lo que ha representado para nosotros. Nosotros tenemos una tradición de miel. Como te decía, mi padre tiene 35 años antes de nacer. Ya mi padre se dedicaba a lo que es la apicultura. Yo crezco en este mundo apícola y me vinculo directamente con lo que son las abejas, con lo que es la atención al medio ambiente, con lo que es no talar, con lo que es sembrar flores para las abejas, todo eso. Y bueno, dediqué mi ingeniería a eso. Hoy en día soy ingeniero químico, me especializo en la parte bioquímica y todo se lo he dedicado al tema del estudio de la miel de abeja. Mira, cuando hablamos de un negocio, por supuesto, tú tienes el productor, el apicultor, el consumidor final y también tienes un inversor. Entonces, ¿cómo entra este ecosistema de la miel, de la morimiel, en este círculo? La monetización, el business, tu cliente, etcétera. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Sí. Bueno, fíjate, nosotros por lo menos tenemos ahorita un plan de inversión en el que estamos trabajando lo que sería la monetización de nuestro producto. Tenemos una monetización a través de la comercialización en redes de supermercados, en envases individuales. Ese es la forma más directa de llegar a nuestro cliente. Tenemos la monetización a través del B2C, que es con los restaurantes, que es a través de los galones, a los restaurantes y diferentes negocios, inclusive para los emprendedores. Tenemos un proyecto para los emprendedores. Y tenemos el negocio principal, que es a la industria. Hoy en día nos sometimos, por ejemplo, a un estudio de la empresa Intel Data, un estudio para hacer la factibilidad de lo que es nuestra empresa, lo cual vamos a estar expresando en nuestra página web para todas aquellas personas que están interesadas. Ahí se puede ver no solo la rentabilidad de nuestra empresa, la factibilidad económica y todos los detalles que se necesitan, sino también nuestro principal proyecto de atención a la industria, que es a través del cuñete. Sí, el cuñete es el que le despachamos a grandes empresas como Panadería Cisnes, Panificadoras New York, Puro y Simple, Crustísimo, es uno de los más importantes. Y ahorita justamente acabamos de aplicar con este estudio que se ha hecho a través de la empresa Intel Data para ser proveedores de la empresa Alfonso Rivas. Hoy en día ya estamos celebrando ser proveedores de esta empresa. Excelente, es decir que vamos en todo el margen de comercialización, desde el pequeño botecito del que la persona lo come directo hasta la industria completa para el procesamiento de... Y no solo en todo el margen, sino en todo el rango nacional. A través tenemos, somos tienda oficial en la página Mercado Libre, donde puedes adquirir cada uno de nuestros productos en todas sus presentaciones y la puedes adquirir hasta en San Francisco de Yuronía, ya en la frontera con Brasil. O sea, Mercado Libre te lleva hasta el final de todo nuestro rango nacional. Y cualquiera de las presentaciones. Cualquiera de las presentaciones. Desde la individual hasta, digamos, la industria que esté allá. Sí, claro, totalmente. Mira, el negocio, el mundo de la miel, es históricamente, digamos, desarrollado. Es decir, que tú no eres el único aquí. Claro. Tú vas a tener muchísimas otras personas que han estado también en el mercado o van a entrar, ¿cómo hacemos? ¿Y por qué te destacas tú, el emprendimiento, más allá del producto, en el sentido de cómo va a ser el signo distintivo de la miel? Lo que nos destaca. Bueno, fíjate, somos la primera empresa con una marca de inclusive una bebida alcohólica. No sé si sabías que para poder obtener una hidromiel 100% factible se tiene que utilizar una miel 100% pura. Pero no solo eso, nuestra miel es cruda. Nuestra miel no se somete a ningún tipo de calentamiento. Entonces, esas son las cosas que nos diferencian. Y esas son las cosas que pueden garantizar obtener un licor tan exclusivo como lo que es la hidromiel. Otra cosa que nos destacan, Roberto, son que somos las primeras mieles saborizadas en toda Latinoamérica. Tenemos las primeras mieles con sabor a naranja, canela, menta, limón. Tenemos lo que son las mieles con frutos secos y son miel 100% pura. El sabor se lo proporciona en gotas de aceite esencial. Otra de las cosas que nos diferencia de la competencia son, por ejemplo, la trazabilidad. Somos la primera miel con trazabilidad en el mercado nacional. Somos la única miel que tú puedes, en la etiqueta, encontrar un código de lote, como te expliqué anteriormente, y puedes llevar a conocer justamente cada uno de los detalles. E inclusive, otra de las cosas que nos diferencia es justamente la exclusividad que tenemos con la atención al cliente. Entonces, esas son las cosas que desde productos amor y miel y que tenemos nuestro envase es en vidrio. Eso va en la idea de pureza. O sea, si lo pones en vidrio, ya te garantiza a ti que vas a tener una calidad óptima desde que lo sacas, lo procesas, lo embalas, lo envías y lo consumes. Sí, son especificaciones para minoristas, tenemos esa presentación, y son especificaciones que se usan en la parte de inocuidad de la miel. Eso es garantizar lo que es la inocuidad de la miel. Se recomienda envasarle en vidrio. Nosotros, por lo menos, todas las presentaciones que salen a las redes de supermercados van en presentación de vidrio. Pero yo te voy a poner una pausita aquí porque yo quiero que tú me hables un poquito qué es eso del hidromiel. Claro, claro que sí. Fíjate, hidromiel es un producto, hidromiel es un producto que se hace a base de miel y agua. Es una bebida exclusiva. Es lo que llaman el elízer de los dioses. Nuestra marca registrada se llama Valkyria. ¿Tú has visto vikingos? Sí, sí. Pues bueno, esa bebida de Ragnar es hidromiel. Es una bebida desde hace muchos años, desde hace millones de años. O sea, se conoce desde hace miles de años. Inclusive antes de Cristo se encontraron cuernos que estaban en China y en Alemania. Y en las, en todos estos lugares. Y era exclusivo. Entonces se conoce el consumo del hidromiel. Es una bebida excepcional. Ahora, el tema importante del hidromiel es que solo se hace con una miel 100% pura. Y es una bebida exclusiva. Ojo que no aplica ni como cerveza, ni como vino. Es una bebida exclusiva hidromiel. Se conoce también como aguamiel. Y bueno, nuestra marca es Valkyria, hidromiel Valkyria. Bueno, yo les comento algo. Sí, yo he tomado hidromiel. Y de verdad que es una experiencia maravillosa compartir con los amigos. Y más si es un lugar especial, como hemos coincidido en muchas oportunidades. Y no podía dejar pasar esa para que habláramos de hidromiel. Mira, el negocio, el emprendimiento. Vamos a ver cómo nos empapamos, cómo lo lanzamos, cómo hacemos si yo quiero. Así como quienes nos ven, quieren invertir en este proyecto como proyecto. Cómo podemos ilustrar de cómo va la fase de emprendimiento. Sí, bueno, claro. Amor y miel hoy en día tiene diferentes maneras de llegar a nuestro público. Lo hacemos, bueno, a través de, sobre todo a través del Instagram. Es nuestra vía más directa con el público. A través de influencer, también podemos llegar a todo este tipo de esta población que está emergiendo y que quiere conocer las bondades de la miel, el mundo fitness, que conoce, quiere ser una miel 100% pura. Como te decía, nuestro objetivo es que cualquier consumidor frente a un envase de miel 100% pura tenga la garantía de que es una miel 100% pura. Amor y miel no solo se limita a eso, a las mieles saborizadas, a las mieles con frutos secos. Tenemos productos que se llaman nutracéuticos. Estos productos son, por ejemplo, justamente para los deportistas, tenemos Ultraapix, tenemos miel real, que es una mezcla de miel con polen, jalea real y moringa oleífera. Estamos hablando de que tenemos un estudio científico con el PHD en bioquímica de Lucas Álvarez Martínez en la Universidad de Oriente, donde hablamos de los beneficios que tiene, inclusive para el deportista, para incrementar lo que es la energía y la energía biodisponible por su presencia de jalea real, por su presencia de polen, la presencia de la moringa. Entonces, todo esto va directamente no solo a aquella persona que busca mejorar su salud a través de una miel 100% pura y todos los productos apícolas, sino que también en la parte deportiva. Estamos trabajando con la parte de atletismo del Estado Cogedes. También nuestra miel se utiliza también en la parte médica, en la unidad de diabetes del Estado Cogedes, del Hospital Egor Nuset, para combatir lo que es el pie diabético. O sea, amor y miel tiene una amplitud bastante grande en lo que es lo que abarca todos los tentáculos de la empresa, la parte deportiva, a la parte de salud, a la parte de consumo, el tema de los apiarios. Tenemos lo que se llama Apiaventura. Apiaventura es otro de los proyectos de productos amor y miel en el que le ofrecemos al pueblo caraqueño que quiere vivir una experiencia diferente, que quiere conocer algo más de las hermosas cosas que tiene Caracas. Bueno, tenemos una zona donde tenemos una cantidad de colmenas, cuatro colmenas, la persona puede ir, recibe una capacitación sobre qué es la colmena, sobre qué es el mundo de las abejas, y es un mundo impresionante. Pero también le colocamos el traje y se puede meter, puede vivir esa experiencia, comparte con las abejas, ve la reina, ve el zángano, todos esos son proyectos que tenemos planteados desde productos amor y miel. Hablemos un poco también del mercado, del mercado regional, nacional, local, cómo entran este proyecto a suplir esas necesidades o digamos atender a esas necesidades del mercado. Sí, fíjate, nosotros ahorita tenemos una capacidad de surtir al mercado nacional, sin embargo, estamos buscando con una amplitud, con la aplicación de los tokens, tokenizando la empresa, porque esta inversión va a estar destinada a lo que es la exportación de miel. Nosotros no solo acabamos de ser certificados por la empresa Central Data, una empresa ajena a amor y miel, donde nos acaba de calificar en el riesgo mínimo y con una capacidad amplia de crecimiento y esta información la vamos a destinar sobre todo para la exportación de miel a las islas del Caribe, a la ABC, Aruba, Curacao y Buenaire. Hoy en día se requiere una inversión de aproximadamente 80 mil dólares para agarrar y colocar la miel en estos mercados. Fíjate que en Aruba existe un incremento de un 18% de las intenciones de gastos de los turistas y la comercialización de la miel supera los 2.8 millones de dólares en estas zonas. Pues nosotros, este mercado de Aruba está recibiendo miel desde México. Cuando nosotros, que estamos mucho más cerca, tenemos una miel certificada, tenemos una miel con trazabilidad, la idea es poder abarcar a este mercado y lo estamos haciendo. Tenemos todos los registros y tenemos todas las certificaciones económicas para poder llegar a estos espacios. Por eso estamos apostando a lo que es la tokenización de la empresa y poder llegar muy pronto a lo que van a ser 30 mil turistas estimadamente en estas islas del Caribe. Estamos hablando de 500 hoteles aproximadamente. Se utilizaría la miel muy exclusivamente en el uso y, bueno, es justamente a lo que estamos apostando. Estamos hablando de 30 millones de turistas que visitan estas islas y tenemos la capacidad. Eso es lo más importante, que como Productos Vermeal tenemos la capacidad de surtir este mercado. Hiciste mención a dos aspectos que me gustaría también desarrollar un poquito más. Uno, la tokenización. ¿Y en qué sentido? Porque tú y yo nos conocimos totalmente casual, unos amigos en común en un lugar en Caracas que se llama Bellomonte, pero luego tenemos otro amigo en común quien estaba metido de cabeza con todo lo que es la parte de tecnología y principalmente lo que es la tokenización, por decirlo así, con la parte de cripto. Esa tokenización nos va a ayudar a que tú puedas captar lo que es inversionistas y el inversionista también ponerle el ojo a su inversión que más que de dinero es un proyecto que tú crees y lo sientes. ¿Cómo ayuda la tokenización en este proyecto que no es solamente el dinero por el dinero mismo? Porque qué sabroso es que tú tengas 100 y se te multiplique cada cuánto tiempo. No, pero es que además tienes que tener un propósito. No solamente es estos 100, sino que mira, estos 100 se convierten en miel, miel que estás yendo para otros lugares. Háblame de la tokenización y el proyecto de Amor y Miel. Claro, fíjate, la tokenización es el paso final. Productos Amor y Miel a través de su página web va a tener un espacio donde tú vas a poder conocer, como te comenté ahorita, toda la documentación de Amor y Miel y toda la, desde el punto de vista monetario, cualquier inversionista que quiera, que esté interesado en invertir, una vez que le llame la atención todo lo que ve, todas las certificaciones que tenemos, toda la expansión del proyecto, pues al meterse ahí en la página web y revisar todo esto, va a poder con la facilidad de una cuenta adquirir tokens que puedes adquirir desde 5 dólares hasta 5 mil dólares, ¿sí? Esto te va a permitir, te va a dar una garantía como en la bolsa de valores, vas a poder adquirir opciones, vas a ser un socio directo de la empresa Productos Amor y Miel y esta empresa vas a poder ver el incremento del valor monetario de la empresa, cómo ha venido creciendo a lo largo de los meses, cómo está creciendo con el tema de la exportación, entonces tú vas a poder formar parte de esto, tal cual como que si compreses una especie de criptomoneda, entonces esta va a ir adquiriendo valor y tú vas a ir adquiriendo justamente en función a lo que adquieras, con la facilidad de meterte a la página web y ahí mismo vas a poder hacer una transferencia y decir, bueno, mira, yo soy socio de Amor y Miel por 100 dólares o quiero invertir 500 dólares, en un mismo día puedes ver, revisar, hacer todo el estudio económico, financiero que necesites hacer y vas a poder formar parte de ese beneficio que va a adquirir la empresa en este crecimiento que está teniendo consecutivamente. Mira, y el otro tema que yo quería hablar y va, digamos, de la mano con esta proyección financiera es, mencionabas las tres islas de Cali, las ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, yo tuve oportunidad de visitar Curazao recientemente, nunca había ido y de verdad que es impresionante, el avión no termina de subir y ya estás bajando, es decir, que tú me digas que viene desde México y desaprovechando esto que casi que necesitaras, es más, una onda, una lanzadera, metes la caja ya directo, de verdad que es algo que debemos aprovechar y más ahorita que se reanudaron el intercambio, los aviones y etcétera. Entonces, vemos como ese mercado que tú lo que ves son turistas entrando, turistas saliendo, turistas entrando, hay que aprovecharlo efectivamente y eso va de la mano con esta proyección financiera, ¿no? Sí, claro, fíjate, parte de eso se debe a que ya Producto Amor y Mel llegó para avisarle, para decirle a Latinoamérica que nosotros tenemos la información técnica y financiera, pero sobre todo de garantías, podemos ofrecerle garantías a toda la industria de estas islas del Caribe y para exportación, o sea, ya no tienes que recibir una miel desde México porque nosotros ya contamos con las certificaciones, contamos con la trazabilidad y es justamente lo que estamos haciendo con el tema de la trazabilidad y todo esto en lo que está encaminado Productos Amor y Mel. Nosotros tenemos una proyección financiera en el que en el primer trimestre de la distribución de miel a estas islas del Caribe superan lo que son los 307 mil dólares solamente con la distribución de nuestra presentación más pequeña, solamente con la distribución más pequeña. Hay que anudar, hay que agregarle a esto lo de las mieles saborizadas, frutos secos con miel saborizada es un producto exclusivo de nuestro país, no existe registro de otro similar porque es un fruto seco con la miel saborizada el tema de la trazabilidad de la miel la conoces en Europa en estos países ya Venezuela tiene una miel con trazabilidad y estamos apostando a cada vez contar con todas las permisologías de carácter internacional para poder estar despachando muy prontamente lo que va a ser Europa y el mercado americano y el mercado asiático. Perfecto, yo voy a estar no el primer trimestre pero sí el segundo trimestre en Curacao a lo mejor coincidimos allá y le damos unas muestricas allá la gente es un tema judicial pero bueno se lo dejamos al juez y se lo dejamos a los otros abogados no sería ni malo Allí nos acompañas y vamos dándole degustación a cada uno de los turistas y bueno y en la parte judicial pues claro que sí ¿Tú te imaginas llegar allá a una actuación en un tribunal y llegamos con unas muestras estas endulzamos el caso? Pues lo hacemos exacto vamos a endulzar los casos entonces en las islas del Caribe Mira vamos a hablar y me gustaría también hacer una proyección de dónde venimos dónde estamos hacia dónde vamos a ir más allá de la parte económica es la parte cultural la parte como estamos hablando de de consentido esto debe tener un propósito Sí y lo tiene y bien definido este y es lo más importante es lo que nos motiva cada día este todo esto nace pues con mi padre ¿no? y y ese mismo principio y ese mismo sentido este se viene desarrollando hoy en día Morimiel desde el 2015 que que nace viene con un con un principio sobre todo de honestidad nos enfrentábamos a a que existía mucha 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 deficiencia de miel 100% pura en el mercado nacional este la unificación de los mismos apicultores todos en función de una marca que les permita a todos este ofrecer su producto con honestidad Morimiel está desarrollando ahorita un proyecto de investigación estamos haciendo una serie de investigaciones con las colmenas a ver cómo pueden cómo podemos mejorar las producciones a través de la aplicación de sombra de las colmenas hoy en día le estamos colocando también mejoramiento de lo que es el alimento que tiene la colmena pero no solo eso este el proyecto es netamente lo que llamamos un proyecto orgánico un proyecto verde un proyecto que que ayuda al planeta por eso en este enero por eso en este enero productos Morimiel lanza su proyecto amor al planeta en el que estamos colocando a lo largo de toda Caracas y a nivel nacional dispensadores de miel de manera que puedes llegar con tu envase este adquirir una miel tu envase de productos Morimiel adquirir una miel a un precio súper mucho más económico estamos hablando de entre 20 y 35% de descuento y vamos a este a seguir este promocionando todo esto la idea es que a nivel nacional la gente pueda adquirir una miel 100% pura con la garantía de 100% pura este protección del planeta con la reutilización de los envases de vidrio y así poder calar inclusive lo que es esa conciencia en el venezolano este seguimos apostando vamos con todo con este proyecto Amor al Planeta y pues vamos a ir avanzando con eso a nivel nacional vamos a tener la capacidad de disponer miel 100% pura este a un precio mucho más económico ya para ir digamos cerrando la idea me gustaría también que estos tres punticos que están aquí hablemos de ecoturismo la miel exótica y aquí tenemos que no lo leo bien ah bueno la parte de que hay que detener el cuidado de la conservación del medio ambiente esto va de la mano porque tuvimos reuniones con la gente de la fundación marítima Francisco de Miranda es la fundación que lleva los roques están muy interesados en hacer incrementar la disponibilidad de espacios turísticos en la isla para este enero para este enero vamos a estar volviendo a las reuniones para la instalación de colmenas y aplicar lo que es la piaventura pero esto no solo queda allí o sea no solo va a ser un espacio donde vamos a agarrar al roqueño y va a tener la capacidad de administrar eso de que el turista pueda llegar y no solo pueda ver las tortugas en los roques sino que también pueda vivir esa experiencia de meterse dentro de las colmenas sino que el tema de las colmenas también se ha demostrado en México por cierto que la presencia de las colmenas a través de la polinización de los manglares rojos y negros ayuda a lo que es la proliferación de manglares otra de las cosas que en lo que es pionero productos amor y miel es que la miel que se cosecha en estos manglares en estas zonas como en los roques va a ser una miel exótica una miel salada entonces por primera vez en Venezuela vamos a tener la oportunidad de disfrutar de lo que es una miel salada proveniente de los roques y bueno todo esto va de la mano con lo que es la conservación y el mismo proyecto de amor al planeta multiplicar lo que son los manglares reutilización de los envases de vidrio siembra de plantas para lo que es la biodiversidad y para darle mayor vida a las abejas recuerda que las abejas son representantes de por lo menos el 60% de la polinización de frutas y vegetales entonces y lo dijo Albert Einstein la ausencia de las abejas el ser humano viviría solamente cuatro años yo no sé si es que uno así como cuando a veces te están escuchando y aparecen las cosas yo te iba a preguntar algo ya la estaba respondiendo una de esas es uno ni se entera de la importancia de las abejas en la humanidad es decir sin abejas no sobríamos lo que somos hoy en día como humanidad para bien o para mal principalmente para bien porque las abejas nos están ayudando por supuesto al tema de la polinización general cómo se ve beneficiado no solamente este caso de los roques sino que hemos visto cómo en las distintas áreas del país con la apicultura la fauna la flora etcétera cómo afecta en buena medida esa polinización hecha por las abejas fíjate voy a tomarme un segundito para decirte lo siguiente lo que pasa es que muchas personas no tenemos claro lo que es el tema de la polinización pero toda yo siempre pongo el ejemplo de la lechosa y el lechoso toda lechosa se fecunda por el polen que te ofrece una mata de lechoso sin un ente polinizador no tendríamos frutas ni vegetales la gente no tenemos una cultura todavía bien definida sobre el tema de lo que es la polinización pues la abeja es la encargada de que podamos estar comiendo vegetales verduras y con esto la crianza de animales y poder adquirir carne por eso lo decía Albert Einstein sin las abejas el ser humano no superaría más de los cuatro años en este planeta Teo acabamos de analizar con todas estas láminas el contenido del pitch day aquí porque lo estamos haciendo de una manera distendida estamos sentados pero yo recuerdo haberte escuchado en una presentación háblanos de esa presentación Sí, bueno Roberto esa presentación tuvo lugar en tecnología financiera fue un pitch day donde estuvimos compitiendo con otros emprendedores sobre los mejores proyectos vale destacar que nosotros nos ganamos ese espacio ese pitch day realizado en el que estuvimos con más de 10 inversionistas donde estuvo presente diferentes bancos de hecho te debo destacar que el Banco Plaza se motivó a hacernos un préstamo que es justamente el que vamos a utilizar para lo que es llevar la miel a los países de las islas del Caribe Aruba, Cuarazaba y Buenaire eso tuvo lugar ahí en Tecnología Financiera gracias a ellos también Tecnología Financiera nos permitió hacer todo este todo este análisis financiero de la empresa la cual luego se sometió al estudio al análisis de Intel Data es una empresa totalmente ajena a productos morimiel que hizo un análisis exhaustivo que nos arregló un reporte analítico de todos los pormenores de la empresa que es justamente lo que tenemos para ofrecer a los inversionistas yo voy a apartarme un poquito de el proyecto en general el proyecto este tuyo específico porque en realidad date cuenta que hablamos de tokenización hablamos de pitch day la manera de hacer negocios cambió y la manera de promover un emprendimiento cambió porque aquí estamos hablando de morimiel pero puede ser de cualquier otro contenido puede ser una película puede ser un producto electrónico puede ser cualquier servicio incluso la importancia y tu experiencia por haber transitado esa preparación en emprendimiento de preparar un pitch de preparar un producto que sea vendible presentable en corto tiempo a los inversionistas ¿cómo te fue? pues ha sido magnífico sobre todo por la experiencia adquirida y por el avance que ha tenido la empresa productos morimiel en la comercialización y en su justamente en estos estudios analíticos hechos por diferentes empresas ha sido una experiencia bastante interesante hemos tenido la receptividad bastante significativa de muchos inversores hoy invitamos a los inversores justamente que nos compartan a través de su código hasta de su correo electrónico y poder hacerle llegar toda esta información todo este avance que hemos tenido como empresa en la facilidad y la factibilidad de invertir en nuestro stocking en nuestra empresa no, de verdad es maravilloso yo tuve oportunidad de estar allí fueron un par de días pero nada más estuve digamos un solo día y de verdad que es un centro de la cual confluyen tanto las personas que están haciendo los emprendimientos tanto los inversionistas también está la parte del mercadeo es decir que se optimiza todos los factores y todos los recursos necesarios porque independientemente en el caso tuyo porque yo sí vi en vivo tu presentación y además aprovecho aquí para felicitarte si bien no vi la otra yo sabía que la tuya era la ganadora es más se confirmó que una buena preparación hace una buena presentación lo que a su vez se convierte en una visualización del proyecto ahí está Teo muchísimas gracias esta es tu casa quiero que tomes estas palabras en serio tú puedes aquí venir pedimos estos estudios porque la importancia de promover este tipo de interacción este tipo de proyectos este tipo de preparación cada día es más importante no solamente en el caso de un de un proyecto específico como el tuyo sino que yo creo que los chamos los chamos de los colegios sus presentaciones debe ser su evaluación debe ser este tipo de cosas para que se conviertan en cosas reales gracias Roberto gracias porque todo este proyecto no es solo todo el recorrido que ha tenido sino que ustedes forman parte de estos logros de poder hacerlos llegar a más personas de poder transmitir y que muchas personas puedan visualizar todo el esfuerzo que se viene haciendo desde hace muchos años con honestidad con principios desde la juventud pues para nuestro país muchas gracias yo tengo es más vamos a ponerlo aquí yo tengo un proyecto que está arrancándose que se llama Open Podcast 212 que la idea es estar de manera itinerante en una plaza en un centro comercial en una universidad en un colegio y a lo mejor no puede ser hidromiel pero si unas galletitas o unos frutos secos ahí mientras la gente está hablando cuenta con eso seguro